Vale, ahora en este vídeo vamos a hablar de las referencias fijas y de las variables. La referencia, cuando tú en una fórmula introduces A1, puede ser fija, variable o semivariable. Lo normal es que sea variable, y tú cuando arrastras la celda, lo que pasa es que se va arrastrando la referencia. Si quieres fijar la referencia, pones $A$1 y no cambiará si copias y pegas la fórmula o si arrastras la fórmula. Luego están las semivariables que puedes decidir si fijar la referencia en la columna o la fila, en los dos ejemplos aquí en la derecha. Y bueno, un truco para ir saltando referencias es apretar F4 y os irá poniendo las referencias como veis en este pequeño vídeo aquí abajo. ¿Vale? Así que vamos a ir a hacer un ejemplo. Vale, vamos a empezar haciendo una pequeña secuencia y como veréis, cuando arrastro 1, 2, Excel ya sabe que estoy intentando hacer una secuencia y te lo autocompleta. ¿De acuerdo? Y voy a hacer lo mismo aquí. Vamos a hacerlo hasta 10. Y ahora voy a apretar Control y así lo puedo dar un color en color. Vale, entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer 1 por 1. ¿De acuerdo? Y vamos a arrastrar los valores. Entonces, hasta aquí, ¿veis? Que nos ha arrastrado la fórmula. Nos está arrastrando las referencias. Y si bajamos, hace lo mismo. ¿Veis? Nos arrastra la referencia. Cuando en realidad, en esta celda queremos multiplicar 3 por 2, pero realmente estamos multiplicando 4 por 6. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar fijar las referencias y para que veáis el ejemplo. No es la forma correcta. Podéis apretar F4. Y voy a hacer así. Y veis que se queda en 1 porque la referencia es siempre fija. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, lo que queremos hacer es multiplicar esta fila por esta columna. ¿Vale? Entonces, cuando arrastremos, queremos que se nos quede fijado la A. ¿Vale? Entonces, mantenemos la A, pero dejamos que el 2 se cambie. ¿De acuerdo? La A se mantiene. Lo mismo vamos a hacer para aquí. Queremos que se mantenga el 1, pero la B, la columna, la podemos cambiar. Porque siempre queremos que se mantenga el 1, pero podemos cambiar las columnas. La fila queremos que se mantenga. Entonces, quitamos la B. ¿Vale? Y de esta forma estará fija en esta columna y en esta fila. ¿De acuerdo? Entonces, cuando movemos, vamos a ver que se multiplica correctamente. Porque al moverlo, se ha mantenido en esta columna y en esta fila. ¿Vale? Y así igual para todas las celdas. ¿Veis? Entonces, bueno, es muy importante aprender lo de las referencias. Porque cuando arrastras y copias celdas, se pueden cambiar las referencias. Si quieres que se cambie, muy bien. Si quieres fijarlas, muy bien también. Pero también hay que aprender a usar semivariables para que se mantengan en columnas y filas. ¿Vale? Así que os propongo que hagáis esto y lo practiquéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!